Y tú sabes que te gusto porque te haces la loca Cuando yo te miro, te muerdes la boca Yo solo quiero verte bailando sin ropa En la misma cama, en la misma nota Vámonos pa'l año, que nadie nos está viendo Y si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más sencillo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l fin Vámonos a la luna, que nunca se te olvide